Mi nombre es Perla de Yannir Evaldo Rosales, tengo 31 años. Pues un logro más, la verdad no esperaba conseguirlo tan rápido, es algo que me llena de satisfacción. No tengo ni palabras para decirlo, era algo que no esperaba, pero pues al fin lo logré. Pues sí, que la verdad pues se animen, con el paso del tiempo pues cada vez va a ser lo más difícil, yo creo que es el momento, no hay que pensarlo. La verdad yo ni siquiera lo pensé y hoy aquí está la casa. No, pues fue muy atenta, me dio pues muchas explicaciones, cosas que yo no conocía, que anduve buscando en otros lugares, casas y no te daban esa información, pues ella se portó muy bien, me aclaró muchas dudas que yo tenía y pues esa fue la razón por la que yo tomé la decisión de quedarme con esta casa. La verdad sí, una, el fraccionamiento está muy bonito, las casas están muy bien adecuadas, están muy completas, pues la verdad recibí buena asesoría.